Expolingua Berlín 2019 Yo he comentado que cuando tenía 22 años me sentía realmente frustrado porque no podía aprender un idioma extranjero. Y qué mejor que conversar con ellos para que nos den tips, para que me cuenten cómo se puede aprender un idioma extranjero. Andrea, ¿a quién iba a pensar? Te has vuelto toda una celebridad. Ay, no, no digas eso. He tenido que hacer cola para hablar contigo de dos cuadras. Es que quieren fotos y tú quieres vídeos, entonces es un poco complicadillo. No te preocupes y asumo que estás un poco agotada porque, mira, has estado hablando, pero la ventaja es que, como tú dices, te gusta hablar bastante. Sí, o sea, yo adoro hablar y la verdad es que ahora tengo mucha más energía de cuando hemos empezado. Porque, claro, el amor de la gente lo siento y, joder, la verdad es que estoy súper feliz ahora mismo. Sí, sí, claro. Estoy como hypeada, estoy como, venga, otra ronda. Se te nota. Mira, para mí es impresionante la disciplina que tú tienes, porque tú cuando estabas, tú dices que no te funcionó el método tradicional en España, bueno, tú has vivido en Canadá, tú has estado en Alemania y tú tres horas de clase y, además, estudiabas por tu cuenta tres horas. Exacto. ¿Cuál es la clave para la disciplina? ¿Motivación o disciplina para aprender idiomas? Ambas dos, yo creo, porque realmente iba cuatro horas de clase y estudiaba seis en casa, era una locura. Pero por eso, ¿cuántos quisiéramos hacer eso? Bueno, tenías tiempo también, pero sí. O sea, yo fue unos meses que dije, no puedo trabajar porque necesito aprender alemán, entonces me dediqué a aprender alemán, pero yo creo que las dos cosas son muy importantes. Yo, por ejemplo, siento una pasión dentro de mí para aprender idiomas que me mueve mucho, por ejemplo, ahora estoy con coreano y estoy a tope con coreano y no voy a parar hasta que lo termine, pero yo creo que es motivación, disciplina y saber lo que quieres. ¿Y cómo la consigues, esa disciplina? ¿Cuántos quisiéramos poder, como tú, estar tres horas estudiando? Es una muy buena pregunta porque a mí me cuesta también mucho ponerme a estudiar, entonces yo creo que saber lo que quieres, saber que tienes que hacer esto y esto para conseguir lo que quieres y hacerlo y ya está. Yo sabía que lo que quería conseguir era justo después de aprender alemán y dije, bueno, no hay otra. Como no aprende alemán, no voy a conseguir lo que yo quiero, así que así lo hice. Dites-me, ¿tú podrías me decir una buena razón por la que hay que aprender una lengua extranjera? Eso permite que mejor comprense su propia lengua. Voilà. ¿Crees que es una buena razón? Sí, creo que hay algunas dificultades cuando hablas mucho de lengua. ¿Cómo tienes tiempo para practicar todas las lenguas? Bueno, no siempre, no siempre, pero intento hablar con mis amigos que habitan en Francia, en Alemania, en Australia y en todos los países. ¿Cuál es la motivación para ti, una lengua extranjera, una lengua extranjera? ¿Tú también hablabas de portugués? Sí, amo el Brasil en portugués, sí. Estaba haciendo un video ontem con Babel Brasil, sí, fue muy legal, muy legal. Muy legal. No sé si la entrevista es en quechua. En quechua. En yachu kachkangi. En yachu kachkangi. El quechua, bueno, no lo aprendí. No, te estoy rodeando, te estoy rodeando. Cuéntame, hermano, ¿qué te trajo este evento? ¿Por qué estás aquí? Bueno, es que me encanta aprender idiomas y vi en el evento en el internet y, bueno, quise venir también para conocer a algunos youtubers que conocía y para ver también que me encanta aprender idiomas que puedo hacer en mi carrera. ¿Puedes decirme un buen motivo para aprender una lengua francesa? ¿Puedes decirme un buen motivo para aprender una lengua francesa? ¿Por qué te trajo tuve una lengua francesa? Sí, y creo que también tengo un poco de mano para aprender, así que me gusta mucho aprender la lengua francesa y me gusta mucho. Si estoy creyendo, si trabajo mucho, 9 horas cada día, ¿es posible de aprender una lengua? Si mi cerebro es realmente ocupado? Sí. Yo creo que la cuestión del tiempo, todos tenemos 24 horas por día. Entonces, hay que preguntar cuál es mi motivación. Si yo realmente quiero aprender alemán, por ejemplo, ¿por qué hago esto? ¿Qué es la importancia para mí? Si yo no puedo aprender alemán en el día que me estoy fijada, ¿cuál va como consecuencia? Realmente saber lo que nos motiva, lo que nos motiva, lo que nos motiva. Y el tiempo, después, se organiza. Y todos, en nuestra jornada, hay momentos mortos. Son los momentos en los transportes, los momentos en la cama, 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 y nos oreilles no se ocupen. Entonces, tú te metes un escucho, por lo que tú te escuchas una canción, al lugar de no hacer nada cuando tú fes un sport. Hay que rentabilizar estos momentos también para impregnarte de la lengua que nos aprendemos. Y ahora, tu la página de YouTube es una parte importante de tu vida. Es una página que se llama Apprend naturalmente, que es para los francos o francos que quieren aprender alemán. Sí, eso me prende mucho tiempo, pero en la misma vez, es algo que me motiva mucho. Entonces, aquí también, es un proyecto que yo empecé porque me motiva, y así me accorde mucho tiempo. Es decir, que me he retirado de las cosas que me hicieron antes, como mirar la televisión. No me ha visto la televisión desde que creí mi canal, porque yo estoy ocupada de algo que me gusta más que de mirar la televisión. Así que todo tiempo, todos podemos organizar otra vez. Muchas gracias. Con gusto. Muchas personas struggle a aprender solo una lengua extrema. Y es increíble. Aquí puedes encontrar personas que aprenden muchas lenguas. ¿Cuál es la diferencia entre una poliglota y, por ejemplo, una persona común? ¿Por qué tienen una especial hermosa, desde tu punto de vista? Estaba hablando sobre esto a alguien justo ahora. ¿Qué es talento? Y, personalmente, creo que talento no es una cosa. Talento es... ¿Cómo malo quieres hacer algo? Y creo que la mayoría de las poliglotses son muy, muy, muy motivados hasta el punto de ser casi obsesivos. Y esto no es una cosa negativa, es solo una cosa negativa. Es solo una brain cosa. Es sobre aprender lenguajes. Hay gente que hay gente que speak 10 o más lenguajes, y piensan que no es cierto. Pero para algunas personas, realmente es. Pero eso es. Tiene mucho trabajo y mucho tiempo, investimiento, y mucho estructurado métodos. Y, por supuesto, tiene algo que tiene que ver con lo smarto y lo que funciona, y lo que funciona para ti. Pero, al final de la vez, todo viene a nuestro primer punto de vista. Es todo sobre motivación. Y es totalmente bueno que, aunque hoy en día, sabemos de muchas personas que hablan tantas lenguajes, es totalmente bueno saber... Yo diría que debería saber dos, solo para que puedas comunicar con las personas, pero es totalmente bueno saber dos o tres y decirle, ok, eso es, no necesito más. Nadie necesita hablar 10 lenguajes. Sí, es genial. Ok. ¿Es necesario ir a un país donde se habla? No. 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 No duermo muy bien. No tengo mucha vida social. No, la verdad es que no tengo tanto tiempo. La verdad es que apuro mucho cada minuto, cada hora, pero no, no tengo tanto tiempo, por desgracia. Organizándome bien, pero al final, todos los días me quedo algo sin hacer y todos los días querría haber hecho más, pero no puedo, así que bueno, organizarse, pero... Ya, es que está burroso. Un gustazo a vos, Andrea. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Puedes decir algo sobre el español? Para el primer lugar, quiero escuchar esta palabra. Eres decirte. Y la traducción, por supuesto. Saludos. Me saludo a los españoles en todo el mundo. Y solo puedo decir que el español es un buen empleo para el mundo. Y la traducción, por favor. Es decir, hola, yo recuerdo todos los españoles en el mundo. Y quiero decir que es una buena oportunidad para el mundo. Bye, bye. Chao. Ho. Chao. Si no, vamos a participar acá. Ocho. Chao. Chao. ¡Gracias!